Música Hola majestuosas criaturitas que ven el video porque no se olviden de suscribirse y activar La campanita El día de hoy les traigo otro grandioso video de Demons Comentados Mi sexo favorito Pero esta vez con la particularidad de que la estoy haciendo con mi bella, hermosa, característica, modelística, cara Que sorpresa Y bueno voy a ver que me dan aquí los cofres Este me da una porquería, este tengo más esperanza Este video va a ser un poco gracioso Porque el nivel ya me lo pasé, si ya me lo pasé Este Demons 33 que tengo por ahí y se ha quedado ahí Es de este nivel Vibration, VHD and more es un collab de la 2.0 Tampoco es tan viejo Es un collab así medio de hace unos años pero a mediados de la 2.0 más o menos era por ahí Y este nivel lo grabé pero lo borré porque no me gustó como quedó Uy si muy perfeccionista Y ahora lo estoy grabando de nuevo Este nivel ya en teoría lo tengo dominado Este nivel me lo pasé en unos 400 intentos más o menos porque lo he estado volviendo a probar ahí Más una copia que tenía por ahí pero ya no la tengo Y bueno aquí por ahí debe estar mi comentario Voy a ponerme a buscarlo Lastimosamente no lo encontré pero en el nivel tal vez fue que lo encuentre No pues no, no lo encontré Así que bueno vamos con la práctica rápido que ya se me está yendo el tiempo horriblemente El nivel es fácil, no me debe costar mucho Y si me cuesta es porque soy tonto No me quiero estar mucho tiempo aquí la verdad No quiero Estar tanto tiempo Aunque en teoría no debería costarme tanto Aunque si tiene lo suyo en ciertas partes Como este wave que es asqueroso Es horrible Y perderé mucho ahí Además es que me gusta el nivel también es entretenido Y este otro wave asqueroso también cuesta Pero luego ya cuando te lo pasas todo bien, todo correcto Y yo acá me lo digo A ver O sea es que hay veces cosas que me ocurren y yo ni las entiendo Y ya está eso es todo GG 25 intentos Me parece bien En cierto sentido Así que bueno Vamos a ver que tal me sale en este primer intento Y espero que haga un buen porcentaje ¡Suscríbete! 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 No está mal No está mal No está mal ¿Pero por qué? O sea ¿Por qué? No lo entiendo Igual, no me quejo, me dice casi la mitad del nivel Otra vez en NewCat Nooo, y 48% Es que NewCat es simplemente ponerse los clics y ya está No, 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 no No, 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 no Ahora viene la cuestión ¿Cómo llegan los 10 minutos? Va, ya está 564 intentos Más una copia Y no sé Bueno, quedé de quinta posición Eh, sí Hace dos meses me lo pasé, sí Como ya dije Acabo de hacer un revés del nivel Así que voy a poner aquí Mi Gigi A mi versión Bien Bien, por dos Revert Y ya está Pues nada, no me costó demasiado Me lo pasé del tirón Antes me costó ahí un poquito Incluso practicarlo Pero bueno Ya nada Eso fue todo Esto es Vibration Espero que les haya gustado Si les gustó pueden darle manito arriba Compartirlo con sus amigos Y comentar algo acerca del video No estupideces de que primero Estas cochinadas porque si no Te bloqueo Y si quieres ver más de este contenido Pues obviamente puedes suscribirte Y activar la campanita Para no perderte ninguno de estos videos Yo me despido Soy Más Gigi Y nos vemos en el siguiente video Chao No olvides dejar de grabar ¡Suscríbete al canal! Gracias.